Usted dijo que el Procurador General de la República, Jean Anáez Rodríguez, le pidió auditar ocho obras de Odebrecht, pero la Odebrecht construyó... ¿Cuántas? Once obras, don Huch. Once. Once obras, pero la Odebrecht construyó catorce. ¿Le incluyó en esa la central de Punta Catalina? No, señor, no estaba incluida la central de Punta Catalina. ¿Cuáles estaban excluidas? Bueno, yo tengo aquí la auditoría. La auditoría. Carretera de Casavito, Corredor Duarte, Autopista El Coral, Circunvalación La Romana, Carretera del Río Jarabacoa, Carretera Sibao Sur, Carretera Bávaro, Miche Sabana de la Mar, Corredor Duarte II, Ecovía de Santiago, Boulevard Turístico del Este, Circunvalación San Pedro de Macomiris, La Romana. Ahora, alguna salvedad, una de esas obras, la carretera Sibao Sur, a mí particularmente y a otros miembros de la Cámara nos llamó la atención porque no se ha hecho ninguna carretera Sibao Sur. La carretera Sibao Sur que hay actualmente es la que va desde Piedra Blanca hasta San José de las Matas. Digo, que es hasta San José de Ocoa, no a San José de las Matas. Perdón, César, y la actual es la que está desde Piedra Blanca hasta cerca de San José de Ocoa, pero que no concluyó. Usted dice que una de las obras auditadas fue la llamada carretera Sibao Sur, es decir, de Piedra Blanca, Constance. Sí. Sin nosotros, sin tener cuerpos de auditores, pudimos comprobar que en el presupuesto de esa obra hay 50 millones de pesos para transporte de equipos. Los equipos se transportan en Patanas. Un viaje de Patana de Santo Domingo a Constanza costaba en ese momento 50 mil pesos y se presupuestó 50 millones de dólares para transporte de equipos.